Y por último, y a mí es algo que me tiene muy, muy, muy maravillado, es la gran capacidad que tienen los perros de detectar el cáncer. Se ha observado que son efectivos hasta en un 97% de los casos al perro educado, no cualquier perro, es decir, tu perro puede tener esa capacidad y si encima se le educa mediante pruebas a que evolucione ese instinto que tiene, pues los perros educados de esta manera detectan con una fiabilidad del 97% la presencia de muchos tipos de cánceres. Cánceres de mamá, cánceres de testículos en el hombre, es decir, hay multitud de tipos de cáncer que alteran la composición de la sangre y del sudor y que son detectados por el perro. De manera que, hombre, si tú detectas que tu perro huele, pues por ejemplo, tus partes íntimas, tus axilas o determinadas zonas de tu cuerpo y no lo había hecho nunca hasta la fecha, sería probable pensar que tu perro de alguna manera pueda estar detectando esto y no te cuesta gran cosa hacerte un chequeo. De cualquier manera, los perros, como ya sabéis también, son padecedores de esta enfermedad, del cáncer, enfermedad que os describo con todo detalle en este vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.